Buenas tardes, compañeros y compañeras. El plástico es uno de los contaminantes más grandes, dañinos y persistentes. Es una amenaza creciente no sólo para los ecosistemas acuáticos, sino para todos los ecosistemas, una situación en la que nuestra propia vida está en peligro. Es un gran problema para todo el planeta. Aproximadamente 7 mil millones de toneladas de producción acumulada se convirtieron en residuos plásticos, los cuales fueron depositados en vertederos, fueron mal gestionados o abandonados en el medio ambiente y casi siempre van a dar a los océanos. La producción de plástico ha superado la de cualquier otro material y la mayoría de los productos que se hacen están diseñados para ser desechados después de un solo uso. El plástico ya ha invadido nuestros océanos y puede asfixiarnos si no actuamos rápidamente. Si no se toman medidas para el 2050, para el año 2050, existirán cerca de 12 mil millones de toneladas de plástico. Nuestro planeta ha alcanzado sus límites y tenemos que actuar ahora. Por ello es que desde la Comisión de Medio Ambiente, a la cual pertenezco, trabajamos por un par de años en la reforma a la Ley General para la prevención y gestión integral de los residuos para prohibir los plásticos de un solo uso. Es importante destacar que a partir de ahora los residuos deberán de ser parte de planes de manejo obligatorios, en los cuales se incluirá el acopio, el reciclaje adecuado, pero la prevención, reducción y rediseño tendrán un valor preponderante. Esta reforma también busca que los planes escolares contengan educación ambiental para transformar los patrones de producción y consumo desde las edades tempranas. Además, buscamos que los productores, transformadores, distribuidores, comercializadores de plásticos sean corresponsables de todo el proceso desde que se genera hasta que se recicla. Todo el mundo tiene que estar involucrado y esta reforma tiene una perspectiva de economía circular y reconoce la participación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en el Consejo Nacional de Residuos, ya que su visión y experiencia son fundamentales para el desarrollo de los procesos locales. También articula a todos los órdenes de gobierno para construir políticas públicas sólidas para que cada entidad pueda adaptarse de la manera más eficiente. Aún nos queda un camino por transitar y hacia allá tenemos que ir, con productos basados en la reutilización, retorno, rellenables, libres de empaque, pero este es un gran paso para alcanzar un medio ambiente más sano. Compañeros y compañeras, les pido que votemos a favor de esta propuesta que tiene un esquema progresivo que da pie a la adaptación de las industrias. Para el 2023 se deberá transitar a modelos reusables, reciclables, compostables y aprovechables. Y para el 2025 habremos eliminado los plásticos de un solo uso. Votemos a favor. Es cuanto. Gracias, senadora Susana Jard.